En ocasiones no importa quien hace algo primero, sino quien lo hace mejor. Puede que una idea sea tan innovadora y exitosa en su momento que con el paso del tiempo, la lista de imitadoras crezca exponencialmente, pero si ese mismo concepto se duerme en sus laureles y se deja alcanzar por sus competidores, eventualmente se verá sobrepasado por ellos. Así pues tenemos la más reciente entrega de la franquicia de Bond, James Bond, Spectre. En esta película veremos al famoso 007 en una lucha sin cuartel contra la enigmática organización Spectre. Al seguir la pista de un asesino internacional, James Bond descubre la existencia de una organización criminal a nivel mundial. El grupo criminal no solo amenaza con romper la frágil paz mundial, sino que parece tener un peculiar interés por el propio 007, quien se embarcará en una peligrosa misión para descubrir los más oscuros secretos de Spectre y su misterioso líder. No hay forma fácil de decirlo, así que lo haré sin tantos rodeos. Aunque esta es la película oficial del 007 en este año, durante el 2015 he visto mejores películas que han usado la premisa del superespía secreto. Todos los elementos que podríamos esperar en una película de James Bond se encuentran en Spectre, pero el problema es que no hace nada verdaderamente memorable con ellos. Es cierto que yo mismo he utilizado muchas veces el argumento de, si no está roto, no lo arregles. Pero una cosa es respetar los cánones establecidos de un género, y otra muy diferente es copiarlos al pie de la letra punto por punto, sin traer absolutamente nada nuevo a la mesa. La cinta se ve atrapada en una muy difícil posición entre renovar la gastada fórmula del 007, pero al mismo tiempo no despegarse tanto del concepto original que ha cautivado a su público por tantos años. Y al tratar de hacer ambas cosas, se queda, como dicen en mi rancho, como el perro de las dos tortas. Una de las formas en que intenta conectar con el llamado blockbuster hollywoodense de la actualidad, es crear la ilusión de continuidad entre las otras citas protagonizadas por Daniel Craig, lo cual no sería nada malo si las películas anteriores tuvieran un indicio más concreto al establecer que todas ellas son una sola historia en desarrollo, pero ese no es el caso. En lugar de una revelación esporádica, bien planeada y creíble, Spectre nos presenta a un NUEVO villano del que nunca se ha hecho la más mínima mención en el pasado, y Sinton y Son se revela que es la mente maestra detrás de las películas anteriores, y de todas las desgracias en la vida de Bond hasta el momento. Fin de los spoilers Una cosa es que quieras que tu antagonista sea enigmático, y otra diferente es que trates de justificarlo con algo que suena como una adición al guión de último minuto. Tengo que aceptar que me tomó tiempo reconocer a Daniel Craig como James Bond, pero con el paso de los años, mi escepticismo inicial fue totalmente aniquilado por su muy buena interpretación del personaje, y en Spectre su buen trabajo continúa. Lamentablemente no se puede decir lo mismo de Christopher Waltz. Dar demasiados detalles sobre el personaje de Waltz sería arruinar una sorpresa para los que nos llamamos fans de la franquicia, pero debo decir que su interpretación es sumamente cuadrada y casi completamente carente de energía, lo cual es una desgracia para su personaje, que supuestamente es una reinvención del enemigo más icónico del 007. No se si sea a causa de la mala dirección o misma apatía por parte del actor, lo cierto es que Christopher Waltz no logra dar el ancho sin al Burr al interpretar a su personaje. Puede que todo lo anterior suene a una crítica demasiado dura, pero si resulta serlo, eso se debe a mi propio amor por la franquicia. Nunca lo he ocultado, de hecho lo menciono cada que tengo oportunidad. Soy un gran fanático de James Bond, y por lo mismo quiero que siga gozando de la relevancia que ha tenido durante tantos años, pero Spectre no apoya nada nuevo al 007 y, muy tristemente, se convierte en una más del montón. No me malinterpreten, Spectre es una película de acción entretenida, y si son fans del 007 quedarán encantados con las muchas referencias que se hacen a la trayectoria de la serie. Pero como dije antes, en el transcurso del año he visto homenajes, parodias, tributos, que, utilizando exactamente los mismos elementos, han presentado mejores productos finales que lo que brinda Spectre. Lo siento mucho Bond, entiende que no estoy enojado contigo, pero si estoy decepcionado de ti en esta ocasión. Spectre, 2 de 5, meh, mejor que, otro día para morir, Quantum, no tan buena como, Kingsman el servicio secreto, Misión Imposible, Nación Secreta, El Agente de Zipol, Casino Royale, Skyfall.